Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Y pues continuamos platicando sobre la serie de V1. Ya sabemos que vamos un poquito retrasados, pero tuvimos unos problemillas médicos, más que nada, de salud. Pero bueno, saludo a mi amigo y compañero Rodrigo. Rorro, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Digo, obviamente mejor que tú. Yo no tuve COVID, lo cual generó esta ausencia. Ah, no, sí, sí, se puede decir. No, sí, sí. Sí, pues me dio el bicho. Me dio el bicho y no el Siu. Pero no, no, todo bien, todo bien. Estamos, aquí estamos porque aquí fue donde nos puso la vida. Entonces todo tranqui, todo chido. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo sigues? Pues ya prácticamente saliendo. Es cierto eso que deja un poco de secuelas. Por ejemplo, el cansancio o como ahorita que me estoy sude y sude. Sí siento que me fatigo mucho. Pero fuera de ahí, un poquito de tos, que es lo que ya residual. Que ya te arrastra el problema. Siempre me he arrastrado los problemas. Sí, sí. Este, pero sí ya, ya prácticamente estoy, digo, ya no contagio ni nada, pero, este, sí quedan ahí las secuelillas. Como la secuela de Obi-Wan, ¿verdad? Hijo de su, espero que no quede secuela, que no quede secuela, porque después de ver este último episodio 6. Que, bueno, fíjate, les iba a decir, más que la serie de Obi-Wan, es la serie de Riva. O sea, yo creo que me equivoqué en el intro. No sé, fíjate. O sea, sí le dan mucho protagonismo a un personaje irrelevante. Digo, irrelevante hasta la historia principal, ¿no? Falta ver si le vayan a hacer una historia nada más porque es Riva, pero, pues, sí le dan bastante protagonismo a alguien que, o sea, sí, sí saliste, sí participaste aquí, pero pues, thanks for playing. No era tu lugar, ni tu momento. Sí, es como la morra que se murió el episodio pasado. La que, la doble agente que ayuda a los pseudo-rebeldes. Es como que, ah, ok, qué chido, que saliste. Ya me acuerdo cómo se llama. Exacto, es muy relevante. Tala. A Tales. La que le atala. Entonces es como que, ah, mira qué chido que viniste, gracias por participar. Pasa ahí a que te den tu cheque, tu finequito. Entonces es igual con Riva, pero pues, bueno, al parecer todavía, todavía vamos a ver un poquillo más. No sé, espero que no. La verdad, espero que no. Pero pues ya, vamos a terminar de reventar, digo, de recapitular ese último episodio de Obi-Wan, el episodio 6, que empieza con, justamente... Ah, espérame, güey. ¿Qué nos falta? Este, nos falta, este, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues, ¿dónde estamos? Donde estamos, donde siempre estamos en nuestra casa de Comic-Gram, donde pueden venir a, digo, a degustar un buen café. Eh, tienen competitivos, tienen comidita, tienen cómics, obviamente. Y en este momento tienen... ¿Tienen promos? Tienen promos todavía de outlet al 50%. Y todavía cuenta con el episodio, digo, hablando de episodios. Todavía cuenta con el cómic número uno de Fortnite, donde tienen el skin de Spider-Man para que se dejen caer si son fans del juego. Si todavía son ahí niños ratos como yo, que de repente lo juegan. Para que se dejen caer. Este, pero sí, estamos... Ah, ¿y nuevos horarios? Ah, no, son los mismos, digo, siempre estuvimos abiertos los lunes y cerrados los domingos. Yo no sé de qué hablan. Este, no, hubo un cambio de días. Sí, hubo un cambio de días, sí. Ajá, ahora sí, ahora sí están abiertos los lunes. Ahora sí están abiertos los lunes y cerrados los domingos. Es que como nuestro presidente, el cambio de horario y el cambio del horario de Dios, el horario natural, pues ahí se movieron las horas. Entonces, bueno, ahora cerrados... Por el agua, más que nada. Sí, también. Pudo haber influenciado. Bueno, este, pues muchas gracias a Comigram y ya, ya, este, pues continuamos. Vamos de lleno. Con la serie de arriba. Digo, The Obi-Wan, perdón. Este, bueno, este episodio 6, que obviamente es el mejor de los 6, pero no quiere decir que haya sido un excelente, excelso episodio. Pues sí, no sé si el mejor, fíjate. No me acuerdo cuál nos reventamos tanto. Hubo uno que nos reventamos tanto, creo que fue el tercero o algo así, el tercero o cuarto. Creo que fue de otra serie. Y fue atrás de cámaras, o sea. Este, no, bueno, este, empieza... Yo digo que la serie de arriba porque, a ver, güey, ya le atravesaron dos veces el estómago y a Kuei-Wan también. Pero ella vive. Es que como es de la calle, güey, es de barrio, entonces como que... Es porque es... No, no, es de la calle, porque es de la calle. Entonces, como era de la calle, güey, no comía, güey, sus órganos se hicieron más chiquitos. Entonces, cuando la atravesaron, pues no había órganos y no le pasó nada. Por no comer. Me acabas de dar una excusa nada creíble. Estoy pensado que era porque era negra, güey. Pero... Ah, no lo iba a decir y sí lo dije. No, no, pero... Este... No, bueno, empieza el capítulo, este, precisamente con Riva. Donde... Están en Monterrey. Están en... Porque... Ajá, Tatuín, Tatuín Nuevo León. Tatuín Nuevo León, porque están sirviendo ahí agua después de cumplir su jornada laboral. Y llega un matón a como que robarse el agüita y luego llega esta morra a hacer sus desplantes de poderes de la fuerza. No entendí, es como que... No, pero yo... Para empezar, yo no entendí que la hayan dejado viva. Bueno, eso es de hace mucho tiempo. Sí, o sea, es lo que decía yo en uno o dos episodios anteriores. Que siempre se está justificando algo para que siga viva. Para que siga viva, sí. Este... Pero, ¿cómo llegó Tatuín? ¿Quién la ayudó a curarse? ¿Qué nave la dejaron? Porque se supone que no había naves, más naves en ese lugar. Y ella cuando llega, llega en una nave de los inquisidores. Entonces, el gran inquisidor que vuelve, pues se tiene quien en su nave o algo, ¿no? O sea... Pero llegaría con Vader, el gran inquisidor. Sí, pero ¿a poco es de que... Ah, bueno, ya le atravesamos la panza. Nos vamos y vamos a dejar la nave por si sobrevive. O sea, ¿qué pedo? Entonces, por arte de magia aparece en Tatuín. Tal vez no traigan las llaves, güey, no sé. No, mami. Yo trato de justificarlo indefendible. No, tú estás del lado de... Del lado. Yo soy Cristi en este episodio. Sí, yo voy a ser el profan que dice que no tiene sentido. No, está cierto, punto. Ahí está. Está va a salir el hate. Es que sí, hay varias cosas. Pero bueno. Saludos a Cristi, que está malita también. Que ahora Cristi trae el bicho. No, se lo pegué yo. Neta, yo no fui. No sé dónde se fue y se metió, pero... Este... Somos adultos responsables, cada quien sabe. Este... Pero que es que se recupere bien pronto para que... Este... Regrese aquí. Y pues, qué lástima... Que no está para el último episodio de Star Wars. Que no está para defender el... Ella es súper fan de Star Wars. Es fan de Hueso Colorado. Cuando tosa, habla tú, güey, porque... No, ni madre. Para que se vea el momento incómodo. Que se vea así como el grillito. Voy a voltear nada más a la cámara y me voy a caer así. Fuck. Este... Bueno, ya estamos pendejiendo mucho. Sí, sí, sí. Volvamos al... Al meollo. Pues sí. De la panza de arriba. Ay, vamos a dejar de decir pendejadas. No, es que... Es que ya... Ya en este punto ya que... O sea, después de tantas... Mamadas. Desilusiones. Bueno, también desilusiones. Creo que suena más profesional. Después de tantas desilusiones de este episodio, es como que... ¿Qué más te queda? Pero bueno, pues llega... Llega arriba por Arte de Magia Tatooine. Llega preguntando por un granjero llamado Owen Wilson. El de la nariz chueca. El de la nariz chueca. Este... Ok, o sea, nada más llega como que busca un granjero llamado Owen. Pero ella lo conocía porque en el episodio 1... Sí, pues es cuando... Es cuando ella como que... Otra vez... Me van a decir otra vez que qué chocante soy, pero el poder y la magia del guión que te dice... Este... Que arriba va a ser protagonista y todo y que la ayuda del guión siempre es... Ya sabe quién es Owen por el episodio 1. Nada más hay un Owen y es en Tatooine. Entonces ella deduce con su super intelecto de minoría. De inquisidor. Uy, es que tiene todo, güey. Para ser un... Sí, la verdad. Ella es una gran representante de las minorías. Yo creo que puede ser sobrevivir yo. Obviamente. Si se moría... No. Y si no tenía su arco de redención, también... Porque siempre tienen que ser los buenos. Obvio. Al final, güey. Tienen la razón. Tú estás mal. Sí. Y bueno, acepto que soy hombre blanco heterosexual. Que hablo desde mi privilegio. Que hablo desde mi privilegio aquí en Comic Grand. Porque pues estamos solos y nadie me puede callar. Exactamente. Ay, güey. No sé si vamos a borrar todo este... Nadie se hizo el episodio sobrevivir. Ya. Este, bueno. Este... Entonces llega a Tatooine. Está preguntando por Owen. Por Lars. Este... Y... Y nada más pregunta, güey. Porque inmediatamente hace un cambio brusco de escena. Donde sabe que la nave de... Ah, está la persecución. Donde están en la huida. En la huida. Que también hay incongruencias. Este, porque... A ver, en el episodio anterior. Dijeron. No te podemos dar una nave, Obi-Wan, para que lleves a Lea. A Lea. Porque no tenemos naves. Porque nada más hay una. Nada más hay una. Entonces, acto seguido. Y no podemos subir porque... Porque no funciona el... Ajá. El hiperpropulsor. Ajá. Este... Ah, bueno. Primero era lo del... Ahí iba a decir la tapa. El... El hangar. El techo del hangar. Está bloqueado. Este... Entonces... A ver, no hay naves. Ok. Acto seguido. Llega Vader. Se chinga una nave. Y se van en otra nave. Y se van en otra nave. Que estaba atrás de esa nave. Ajá. Que nadie vio. Ajá. Se van. La nave está descompuesta. Otra vez... Es la única nave. Es la única nave. Pero... Como los está persiguiendo Vader en el... En la RAM. En la Suburban. El poder de la fuerza les da otra nave. Sí. Dice... Dice hoy de que no, no, no. Yo voy a hacer tiempo. Yo voy a desviar la atención de Vader para que me persiga a mí mientras ustedes huyen y reparan la nave. Ajá. Entonces, voy a materializar una nave out of nowhere para poder huir y despistar al enemigo. Es que esa nave, donde probablemente, probablemente cabían todos y si no, pues hacías algunos sacrificios y los dejabas en la nave, en la otra nave, sí tenía hiperpropulsor y sí podía ir a la velocidad de la luz. Que lo supimos al final del episodio. Entonces, sí, no había naves ni había salto de luz, pero al final sí había otra nave que sí tenía salto de luz. Y de esa nave salía otra nave, güey. Es como las princesas monas. Con las monas chinas y rusas, así. Así, bueno, tal cual. Bueno, este, ahí pasamos a los momentos, pues entre comidas dramáticos, tristes de pues de Leia y Obi-Wan. Ajá, que Leia se pone como niña chiquita. Que no, no, no mames, como que me vas a abandonar. Y hace su berrinche y se va y Haya, Haya, como se llame, Jedi, falso. La Haya. La Haya, la tal Haya. Este, le dice que no, 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 dale su espacio y yo me encargo de ella. Aunque mi palabra de fake Jedi no significa nada. No, no significa nada. Aunque, ay, mira, tan chistoso un comediante favorito. Una de las mejores partes del episodio creo que es Leia, que sale muy poquito. De lo mejorcito del episodio. No, fíjate que iba bien hasta que hizo su berrinche. Sí, se había cambiado un poquito. No, fíjate que estuvo bien. En este episodio estuvo bien. Ajá. Hizo lo que tenía que hacer. Es una... Es que, ¿sabes cuál es el pedo de este personaje? Que al principio, o cuando te conviene, ella es una súper dotada y cuando no es una niña chiquita. Entonces nunca sabes cómo verla. Ajá. Entonces, te puede a veces gustar o no. O sea, la niña realmente actúa bien. Sí, no, no, no. Es buena actriz. Sí, no. Hace lo que le dicen que haga. Ajá. Sí, no, por eso no hay nada. Lo hace lo mejor que puede. Pero el personaje está... El guión está mal. El guión está mal. Sí, no, la actriz nada que ver. Es mil respetos. Sí, o sea... Es Leia. Ajá. Pero sí, el guión no le ayuda a ella para que su personaje sea un personaje entrañable. Ajá. Este, entonces, pues sí tiene mucho eso de que a veces la ves como una superota que dices, ay, no mames, güey. Y otras, una niña que dices, que la ves vulnerable, o sea, sí le puede pasar algo. Y en otras, este... Güey, voy a hacer un meme de eso, güey. Raza, me deja toser y a ustedes los deja que me escuchen toser. O sea, no, va a haber gente que nos escuche, güey. Un saludo para todos mis compadres de Spotify, que creo que nada más yo me escucho en Spotify. No, sí, banda que... Yo lo escucho. Me escucho para decir, ah, este güey está ahí, pendejo. Pero eres tú, güey. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Como los dos, par. Pero bueno, hace otro cambio brusco de escena después de que están ahí como que, ay, no, que leye, que se va y que no se va y que la chingada. Y de vuelta a nuevo Tatooine. Este, y llega el vendedor este de agua que se encuentra a Owen y a Luke en una tienda de reparaciones. Y de que te tengo que decir algo. Y de que me peiné. Me peiné y sí. Te va a cargar la negra. La verdad es literal. La verdad es que me peiné y te vendí. Ni siquiera te vendí, nada más te entregué porque no me pagaron. Lo que me sorprende ahí es la tía Luchona, güey. Porque Owen, como el Owen cobarde, bueno, no cobarde, pero el Owen precavido, déjámoslo en precavido que conocemos desde el episodio 1, va y le dice que, güey, ¿sabes qué? ¿Qué has que rabias? Nos pusieron un 4 y hay que... Traigo audífonos, te escucho. Sí, ya sé. Nada más quería ponerlo más ok. Jay dice que, ¿sabes qué? Nos pusieron un 4. Hay que huir a Estados Unidos. Pero la tía Luchona dice, ¿ni madres? Yo traigo aquí unas fusibles. ¿Fusiles? Fusibles es de los carros, qué vergazo. O el de las casas. Ajá, pero de que nada, yo aquí traigo unas foscas, unos rifles. Unas foscas acá, güey. Ajá. Y de que vamos a pelear. Unas masacuatas. Bueno, yo no vi tanto. Tal vez me perdí eso a pesar. Sí, trae ahí su arsenal escondido. Ajá, y de que ni madres yo no me voy a ir de mi casa. Pero estuvo chido, güey, porque... En ese momento no estaba Obi-Wan para cuidar a Luke. Y ellos son los guardias, protectores. Los guardianes. Sí. De Luke. Este... Y vemos que está, pues, en las manos adecuadas porque van a dar todo por Luke. Que es su sobrino, no es su hijo, pero ellos obviamente lo crean como su hijo y que ellos van a dar todo por él. Y sí checa con lo que sigue después en el episodio 4, de que a los tíos lo protegen, lo quieren y todo el rollo. Este, entonces me parece chido ver así a los tíos, a la tía Beru y el tío Owen en modo... Este, papá, papá luchón, güey, papá guardián. Sí, sí, papá y mamá luchona. Este, nada más ahí les falla la puntería bien cabrón porque Owen ya tenía... Es el poder de la fuerza del guión. De la fuerza del guión. Del guión. Porque si ya la tenía de espalda y ya con el pinche mira en la nuca y nah, ni madres. Sí, es que... Es que es el personaje con más suerte, güey. Literal. O sea... Se pudo comprar un pinche cachito y se ganaba el avión presidencial, güey, sin pedos. Tal vez se lo ganó y así fue como regresó a Tatooine. Obviamente es el personaje más inclusivo de la serie. Y se ve bien evidente todas las acciones y todas las reacciones que le pasan a ese personaje. O sea, tiene todo, güey. Y al final sabes que es un personaje que por más mal... O sea, a ver, te lo fueron poniendo mi viejita por mi viejita para dónde iba. Y de hecho no eran mi viejita, eran panesotras de... Sí, sí, es como que mi viejita... Así, no eran mi viejitas, eran unos panes así gigantes, güey. Hacia dónde iba el personaje. Su arco de redención y todo eso que pues... Pues lo voy a decir, güey, que es el personaje inclusivo que tiene todo por las minorías. Va a ser bueno. Bueno, eh... Chinga. Este... Sí, ¿no? Cagarte el palo, bien, cabrón. Vinimos hasta desde tan lejos, güey. Y qué modo de esto, güey. Oye, este, bueno, en lo que decía del arco de este personaje, hacia dónde iba, todo muy marcado y se veía venir que va a haber una serie de Riba, güey, lo más probable. Lo más probable. Y el problema de este personaje es que es un personaje que es irrelevante, que nada más le restó a la trama y a la historia. Sí. Porque nos quitó fácilmente tres episodios de Obi-Wan. Sin pedos. O sea, de querer ver a Obi-Wan. Ajá. Este... Y al tener este tipo de personajes que rellenan mucho, nos dejó un Obi-Wan muy extraño, güey. Porque igual el Obi-Wan, o sea, es impresionante. El poder de sanación mental y física que tiene, porque en días ya está en su prime otra vez, güey. Ajá. Pero, y again, no es nada en contra de Riba, o sea, bueno, sí, más bien es algo en contra... No, 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 tienes que defenderme, güey. Es algo en contra de Riba, personaje, porque... A ver. Son los tiempos de inclusión... A ver. Donde nos desmadran... No, no me voy a justificar nada, pero... A ver, la actriz no es mala y hace lo que puede con lo que le están dando. Con su guión. Sí, obviamente ella aceptó, leyó el guión, me imagino, y vio qué personaje hay y todo. Porque sí hay partes en las que tú ves sus expresiones faciales y dices, ah, ok, sí te creo, güey, lo que me estás diciendo. Pero tu personaje es odioso, güey. Sí, sí. O sea, es un personaje que fue metido a calzador, güey. Sí, que me metían a la fuerza. Ajá. Este, ojalá y si hay una serie de ella, compongan muchas cosas. El problema es que quién la va a querer ver. ¿Quién quisiera ver una serie de Riba, güey? Ajá, de alguien no odiosa. ¿A quién le interesa? Porque ya sabes que ella fue una de las sobrevivientes de La Orden 66. Ajá. ¿Y qué más me puedes contar de ella, güey? Sí, es como que, y luego qué. Después de este episodio, ¿qué más sigue de ella? O sea, va a vivir en una época donde sí está el Imperio, están varios personajes del universo animado. Ajá. Este, como... O sea, va a ser otro canon de un salto hacia atrás en la historia para contarnos como que vivió. No, no, porque ella puede ser algo paralelo a... A la época, en donde estaba durante la época Imperial, que estaba como que era Sokka, estaba... Por eso, o sea, en el tiempo donde ella era parte del Imperio, antes de llegar a Obi-Wan. ¿Ahí es donde meterían la serie? No, no. Sería, yo creo que antes del episodio 4, o sea, antes de donde Luke... Entonces, entre Obi-Wan... Entre Obi-Wan y Luke... Y el episodio 4 película. Ajá, Row-Wan... Este... O sea, la película de Row-Wan, más o menos de esa época. Pre... 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 Star Wars original. Ajá. Pero no sé qué pudiera hacer, güey. Sí, exacto, pero es como que... Porque ya no la quieren. O sea, ya no es parte de los inquisitontos. Ajá. Eh... Pero tampoco la van a aceptar en la... En la luz. Pues es que no hay Orden Jedi. En ese momento no hay Orden Jedi, porque Luke es el que funde después de la nueva Orden Jedi. Está Sokka, pero Sokka es una usuaria luminosa nada más. No... No es Jedi, porque ya la corrieron. Ya la Orden Jedi. Está este... Eh... Ezra, que es de... El que golpea hawaianos. Este es Ezra Miller, güey. Este es Ezra Bridget. Este... Que es el... Otro de los pocos Jedi que quedan. Y está el Cal Kestis, que es el del juego de Fallen Order. O... Fallen Order. Este... O sea, de repente ya... Lo que decimos las pasas, de repente ya hay más Jedi que sobrevivieron cuando supuestamente nomás eran Obi-Wan y Yoda. O sea, y Luke era la última esperanza, pero pues ahora hay un chingo de esperanzas, güey. O sea... Ahora hay un chingazo de esperanzas. Este... Pero por ahí podría ser de que a lo mejor le integran alguna aventura con esos otros... Eh... Eh... Usuarios de la fuerza... En... Pelean contra... Es que ¿contra qué, güey? O sea... Es que... Es que... Es que... Es que si sigues el... El... El canon de... Bueno, el canon. El... Universo Expandido. Mm. Pues pueden ir contra los Yus and Bone, que son unos extraterrestres bien... Poderosos. Ah, te iba a decir que sacas que Star Wars son un putazo extraterrestre. Es que eso es lo divertido de Star Wars. Y que aquí no... Y que aquí no... No salieron. No salieron muchos. Este... Eh... Entonces, o sea... Hay varias razas que... Hay historias que quieren invadir acá la galaxia y ese rollo. Pero ahorita ni están canonizados, por lo que yo recuerde. Y si estoy mal, pues ahí nos dicen. Rulo. A lo mejor Rulo sabe. Este... Que nos ponga ahí en los comentarios. En los comentarios los enemigos alternos. Ajá. Secundarios. Terceros. Cuartarios. Sí, cuartetos. O menos. Como siete. Como siete. Septimus. Se lo estima. Este... Eh... Por ahí podrían irse para seguir expandiendo... Eh... Para seguir dándole fuerza al guión forzado. Sí, pero para esa época. Para seguir contando historias de esa época. Porque, pues, la nostalgia vende. Aunque en esta ocasión como que la nostalgia decepcionó un poquito bastante. La venían mal. Pero, pues... Again, no es contra el personaje, es contra el guión. Ah, exactamente. La actriz... La actriz... Está bien, güey. Ella hizo su jale bien. Sí. Pero el guión, pues no le ha ido. Sí, no. Que es lo que nos venimos quejando toda la serie. Que el guión no tiene ni pies de cabeza. Sí, el guión hizo que se las viera negras. Literal. Este podcast va a estar pero bien censurado, güey. Ya sé. Todavía ni empezamos y ya está cancelado, güey. Le piso... Y por eso nos tardamos en salir. Porque ya nos habían tumbado otros dos. ¡Olé! O Obi-Wan. Y sí. De hecho, no. Iba a decir... Bueno, sí. Ya en mi canal tengo un par de extraños. Este... Bueno. Pero bueno. Después de que sale la tía Luchona preparando todo el desmadre. De vuelta a Obi-Wan. Escapando en la nave imaginaria nueva que no existía. Y... Desviando la atención correctamente de Vader. A pesar de que el otro inquisitonto... Primero, segundo... Primero. El primer, primero. El primer resucitado. Ándale. El primer resucitado. A pesar de que le dicen que no, mira, Vader. Que no te pases de balance, güey. Es uno contra un chingo. De que no, 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 no. Tú no sabes lo que hablas. Yo me voy a chingar a Obi-Wan. Porque los otros son unos tontos. Que puedo ir por ellos en cualquier momento. Y... Ahí es donde se demuestra que el... No se demuestra. Se sigue... Demostrando... Que el Imperio son unos idiotas, güey. Que hay unas estrategias muy... Inquisitontas. Inquisitontas. Como dices tú. O sea... Se puede haber ido Vader sobre Obi-Wan. Y es... Eh... Yo voy por acá. Somos el Imperio. Con que agarro mi nave. Que yo sí tengo un chingazo de naves en mi... O mando naves, güey. En mi suburban. Porque... A ver. Por ejemplo. En el episodio 4. La primera escena que ves es... El destructor de Vader. Persiguiendo la nave donde va Leia. Uh-huh. Y van unos... Unos TIE Fighters. Ahí también. Y aquí, güey. O sea, eres el Imperio, güey. Eres Vader, güey. Y nada más llevas tu destructor, güey. No despliegas ninguna nave, güey. Nada, güey. No, no. O sea... What the fuck, güey. Es que no había presupuesto, güey. No alcanzó para tanto, güey. Lo bueno es que es Disney. Si no, que chinga, güey. Si no, que chinga. Si no, los hubiera mises con los hilos todavía, cabrón. No, güey. O sea... Uf. Este... Pero bueno... Si no, no quedaba el guión. Es que... Te vi. Ay, güey. Ay, güey. Es que... Está cabrón ver el presupuesto. No me acuerdo cuánto fue el presupuesto. No sé si fueron... Bueno, como 25, 30 millones, algo así. ¿Para la serie? Ajá. Me empezó un poquito. O... No sé. No sé. La verdad no me acuerdo. Sí lo había visto el dato, pero no me acuerdo. Traía el dato de lo que platicamos hace rato de Stranger Things. Sí. Que el... Cada episodio costó 30... Que 30 millones. Ajá. Pero se me fue el dato de... De el que nos importa. Del que nos importa este día, güey. No el de mañana, güey. Este... El pedo del presupuesto... Es que sí se nota, güey. Es que es un punto, güey. El problema es que... A ver, güey. ¿Cuánto le pudiste haber destinado a Mandalorian? Pues es que ese es el meollo del asunto, güey. Y en Mandalorian... Eh... Este... Te muestra varios planetas. Te muestra más alienígenas. Más alienígenas, ajá. Y se ve cinematográficamente, se ve muy bien. Estás viendo una película. Tienes la sensación de una película, güey. Sí. Por episodio. Ajá. Por episodio. Entonces, yo... O sea, si yo fuera a Disney... Eh... Yo le hubiera destinado... Lo que le destiné a Mandalorian... Y un poquito más por... Por el personaje que es. Porque es Obi-Wan. ¿Por quién es? Porque se lo merece. Mira, según aquí... Una página de internet cualquiera... Dice que... No han reparado en gastos. A sabiendas de que pueden estar ante un nuevo exitazo del calibre de The Mandalorian... La compañía del ratón se ha dejado la friolera cantidad de 150 millones de dólares... En la producción de la serie. Estás hablando menos de 30 millones por episodio. Y no se nota. Y Stranger Things... Eh... Que no hemos hablado aquí... Eh... Pero ya vamos a hablar. Pero vamos... Este... O sea... O sea... Stranger Things... Esta temporada es la más cara... De esa serie. Y... Este... Si se nota... El cambio... Del look... Cinematográfico. Ajá. La calidad. La calidad. Si se nota que le invertiste los 30 melones... Eh... Por episodio. Se ve en las tomas... Eh... El estilo... O sea... Vaya... El estilo cinematográfico... Que bueno... Podemos... Ahora... Platicar de eso... Pero sería... Ahondar mucho... Y divagar mucho... Ajá... Porque habrá que calificar... Diferentes entre CGI... Que te sale más caro... Hacerlo real... Hacerlo falso... No, pero el estilo de tomas... No, pero el estilo de tomas... Iluminación... Este... Todo eso... Se nota... En Stranger Things... De una temporada a otra... Sí, bien claro... En Obi-Wan... En Obi-Wan... Se nota la hueva... Uh-huh... La neta... Eh... Y se nota... También el... El exagerado... El... El exagerado en cuanto a... A... Más bien a la premura del tiempo... Sí, como que... Es como que... Le dieron un rush... Sí, es como que... Al CGI sobre todo... Es como que... Ah... Quedó así... Pero lo tenemos que usar... Es como cuando... Vas a la escuela... Y... Y te acuerdas que... Tienes que entregar... Ajá... La cartulina... Y es como que... Ay, ya salió así, güey... Y pues ya pasé con 7... Así, güey... Así... Sí, sí, sí... O sea... En Mandalorian... No se nota el set... Y aquí sí se nota... Que estás en un set... Sí... Es nuestro problema... Toda la pinche serie... Ajá... Porque... Como platicamos... El episodio pasado... Muy buenas ideas... Muchas de ellas... Mal ejecutadas... Y en este episodio... Volvemos a lo mismo... Sí... Muy buenas ideas... Como... La... La... Gran batalla... Ajá... Porque... Mostraste... Tanto a Obi-Wan... Como a Vader... En sus primes... Sí... O sea... Usando la fuerza... Como no lo había usado... Ni siquiera en las precuelas... Obi-Wan... Cuando levanta las piedras... Aunque eso es muy agresivo... Por parte de Obi-Wan... Y no es su estilo... Por parte de Jedi... Ahí... Pero... Eh... Es como... Eh... Aquí... Aquí pegas a... Sí... Es como que... Pues para estar al nivel... Me imagino... Ajá... Para estar al nivel de Vader... Sí... Y... Y... Se ven poderosos... Los dos... Sobre... O sea... Vader se ve imponente... Sí... Bien cabrón... Este... La arrastrada que le empieza a poner... Ajá... Cuando le estás ocultando... Es como que... Pero mal ejecutado... Porque está siempre... Cortado... Por arriba... Güey... Porque es... Es... Te ponen... El... El... El foco... Ay... La batalla... Con madre... Con madre... Luego arriba... Cambio de arriba... Y además cambio de ritmo... Güey... Sí... Porque... Y arriba caminando... Vienes de estar... O sea... ¿Qué pedo? Putazos... Chingazos... A más no poder... Que espadazos... Bien cabrones... Y de que... Ah... Huevo... Y una... Un snake... O una... Y una infiltrada... Tratando de meterse una casita... Y sin hacer ruido... De que... No mames... Güey... Pero es que te iba a usar hasta cambio de ritmo... Ajá... De que no me puedes cortar así... Sí... Me llevaba a molestar un chingo de esos cambios... Aparte... Otra cosa que... Que me cagó... Mucho de la pelea de Obi-Wan Vader... Fueron... Los cambios de tomas... Güey... No sé si te fijaste... Cuántas pinches veces brincó... A ver... Es que... Yo ya me había quejado... Güey... Lo que te decía de la cámara borracha... Y ese... Y ese tipo de... De... De cámara... De manejo de cámara... No es el estilo de Star Wars... No... O sea... Porque ese es... Ese es estilo... O sea... Ese tipo de tomas... Es estilo independiente... Y Star Wars y Disney... No son independientes... Estoy de acuerdo que quieras darle un look... De handheld... Pero... O sea... A mano... Pero no es... No es Star Wars... Star Wars es fijo... Y es... O Gimbales... O este... Tomas abiertas... Impresionantes... Para poder ver todo... Lo que pasa es que... A ver... Cuando George Lucas... Hizo Star Wars... Él le dio ese look... De la cámara fija... O en rieles... O sea... Dollys... Y todo ese rollo... En ese tiempo no había Gimbales... Pero los había Dollys... Porque estás en el espacio... Y es... Y es... Otra galaxia... Muy, muy lejana... Por eso es diferente... Para eso era darle esa... Atmosfera diferente... Entonces tú vienes aquí... Y quieres hacer esos... Esos cambios que no son Star Wars... O sea... A mí... Las tomas de acción con cámara borracha... No me gustan... Porque eso demuestra que eres... Un amaterro... O sea... Son tomas muy amateras... ¿Para qué? Para estar cubriendo tus errores... Para que se vean... No se vean... Tan evidentes... Ajá... Sí... Para enfocarte nada más en algo... Y forzar al espectador a que vea... Ese algo... Y sin darle... Pía... Que pueda observar todo el escenario... Todo el set... El simplemente... Exactamente eso... Todo el set 4x4... Igual los movimientos... Los movimientos de... De la espada... O sea... De las coreografías... Pues cubres mucho eso... Y es... Y... Pero el problema es que el espectador... Sabe que así como que... No vi bien... No vi ni nada... Chido... Pero... No sé qué pedo bien... Y las... Precuelas... Y las... Este... Inclusive las secuelas... Que son malas... Las... Ves perfectamente... El Star Wars falso... Ajá... Ves perfectamente... Que está pasando en cada batalla... Y aquí no... Y no... Para empezar... Dividieron en cuatro partes... La pelea... Ajá... Y... Me cagó tanto... Que me dediqué a contar... Cuántos pinches... Brincos... Cuántos saltos de cámara hacen... En la primera parte de la pelea... Hicieron 17 cambios de cámara... En la segunda parte de la pelea... Más de 50 cambios... Y ya ni siquiera lo conté... De que ya me dio hueva... Pero es que los cambios de cámara... No... No... O sea... No está... No está mal que tengas... Muchos o pocos cambios de cámara... A mí muchos me atorban... O sea... Más de 50... En menos de dos minutos... No... O sea... Por eso... Mientras la narrativa sea buena huey... No hay pedo huey... Que haga 50... 100 cambios de cámara... Porque la narrativa... De la pelea... Te lo va mostrando... Narrativamente huey... No aleatoriamente... No randommente huey... Y aquí te lo están poniendo... Random... Aleatorio... Sí, sí, sí... O sea... Todavía en la parte donde... Se empiezan a aventar las piedras... Ok... Entiendo que sale la piedra de aquí... Va a ponerse su chingada madre... Ya... Ok... Entiendo ese cambio huey... Pero nada más así... De golpes de espada... Por aquí chingadas... Haces tantos cambios... En la tercera parte de la pelea... Hicieron 22 cambios de cámara... Y en la última parte... Donde es el diálogo... Donde uno esperaría... Cambios de cámara... Ahí hicieron menos huey... Hicieron de que 28 cambios... Y incluso estaba hablando el otro huey... Y no lo enfocaran... Y es como que... Ah ok... Bueno... Ya no entiendo nada de lo que estás haciendo... Con tu pseudo serie... Pero ya... O sea... Ya es el último episodio... Y ya quiero que pase este... Martirio... Sí... Porque... Gran oportunidad... Y gran oportunidad desperdiciada... Sí... Eh... Pudieron haber hecho algo... Increíble... O sea... Pudiste haber estado al nivel de Game of Thrones... Pudiste haber estado... Mira con que llegaras al Mandalorian... Güey... Que es de tu misma... Casa... Sí... Sí... Eh... Bueno yo lo que digo es que pudiste haber llegado... A esos otros niveles... Sí pudiste haber llegado muy alto... Breaking Bad o algo así... Ajá... Arriba güey... O sea... Prácticamente... Prácticamente... Porque de Obi-Wan... Pues ya lo conocíamos... O sea... Nada más me lo enterraste... Para resucitarlo... A donde ya lo conocíamos... Nada más lo hiciste menos... Para levantarlo... No... No pasó nada... Sí... De acuerdo contigo... Sí... Es como que... A lo que decíamos como desde hace tres episodios... Si me hubieras dado otra pinche serie... Donde nada más veo a Obi-Wan cortando filetitos... Ganándose la vida... Después de la ejecución de la orden 66... Mira que hubiera estado feliz... Encantado de la vida... Viendo a un Obi-Wan... Que no es un Jedi... Y es un simple mortal... Y mira... Sin pedos... Algo diferente... Pero... Sí... Pero me lo... Es que... Eh... Como decíamos... Igual el episodio... Hace uno o dos episodios... Del podcast... Este... Es que fíjate que son tan irrelevantes... Que ni siquiera te acuerdas... En qué pinche episodio pasó... Exacto... No, no... Lo que iba a decir es que... Acuérdate que... Eh... El guionista ni siquiera... O sea... De las cosas que él declaraba... De que tan... No estaba tan metido... Y comprometido... Que no sabía... Que... Que... Obi-Wan... Sabía que... Vader era Anakin... Y dices... Es que yo no sabía eso... Y dices... Güey... ¿Y de qué crees que se trata? El pinche... O sea... ¿Por qué... Vader está obsesionado... Con chingarse a Obi-Wan? Güey... ¿Y por qué Obi-Wan está obsesionado... Con chingarse a... A Vader? Porque son... Ajá... Anakin y... Y Obi-Wan, cabrón... Es un maestro y pada... O sea... No te puedes... No puedes no saberte... Cosas tan básicas... Güey... Entonces... Lo que platicamos... Si el guionista... No sabe ese pedo... ¿Cómo quieres que te salga bien el guión? Sí... Este... Igual... Pues como platicamos hace rato... En el carro... Que te decía... De los otros canales... De los canales que... Este... Que estaba viendo... Eh... Hay... Algunos canales como... Star Wars Theory... Que está en inglés y en español... Este... Está... Pero de los... En español... Eh... Nada más en español está... Pues La Sombra del Imperio... Máximo respeto... Este... Al nombre o... Nada más... Nada más... Pues al... Y está Apolo 1138... Máximo respeto también... Este... Y... No... Fíjate que yo por ejemplo... La Sombra del Imperio... Si lo seguía mucho... Hasta que lo vi... Como te digo hace rato que... Eh... Fue una entrevista con The Top Comics... Este... Eh... Y el de Top Comics... Le decía que... Oye... O sea... Obi-Wan como que decepcionó mucho... Y es donde... Sale... Bueno... A mí me... A mí me desilusionó un poquito... Me decepcionó... Un muchito más bien... Cuando dice que... Que... A él la serie sí le gustó... Que está perfecta... Que está muy bien hilada... Que todo eso... Mira ya... Si te dicen perfecto... Ya... Ya hay una discrepancia enorme... Que está coherente... Y que le gustó... Casi todo... Es como que... Willy... Niga... Es como que... Güey... Yo no soy... Yo no soy Star Wars fan... Lo dije desde el primer episodio... Yo no... Yo no conozco mucho... Más bien conozco poco Star Wars... A mí... Yo nada más las películas... Y se me olvidan... Entonces... Yo no conozco mucho Star Wars... Y la serie se me hizo mala... Güey... Y yo no soy ultra fan... Güey... Ahora los ultra fans... Que les haya parecido perfecta... Coherente... Pero es que es el problema... A la mayoría de los que somos fans... No nos gustó... Sí... O sea... Ya para que alguien te diga... Que está perfecta... Ya es... Chairo a nivel Star Wars... O sea... O sea... Ya nada más porque... Ya nada más porque Star Wars... O sea... Desde la época Disney... Para mí... Para la mayoría de los fans... Que tenemos sentido común... Además... Si acabaron la primaria... Ha habido... Dos cosas buenas que ha hecho... La era Disney... Una es Rogue One... Y la otra es Mandalorian... Porque Boba Fett... O sea... No sé si... Ahora ya que terminó... Obi-Wan... A lo mejor... Coincides... O un poco conmigo... Cuando les platicaba... Que estamos en una época... De la destrucción de los personajes... Que amamos... Los clásicos... Que queremos... Porque quieren darnos... Sí... Dar... Paso a la nueva... Personajes... Entre comillas... Nuevos... Cuando... Vaya... Es que está complicado... Porque... Por un lado... Dices... Ya no hay creatividad... Y no nos dan nada nuevo... Sí... Pues también está difícil... Y quieren hacer remakes... En el caso de Star Wars... El... ¿Cómo se llama el episodio 7? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó... Donde sale Rey... Ajá... No sé... Donde sale Rey... Donde sale Rey... Episodio 7... Donde sale Rey... Ajá... Entonces se llama... El despertar de la fuerza... En español... The Force Awakens... The Force Awakens... Este... Fue básicamente... Un remake... Un refrito... De la Star Wars original... Eh... Ajá... Con... La inclusión... Bien cabrona... ¿Verdad? Pero bueno... Pero bueno... De eso ya no nos vamos a poder escapar... De aquí en adelante... No, ya... Esto ya... Este... No, pero... Ahí... Y ahí sí es... Yo no estoy en contra... De la inclusión... Mientras la va bien... Por ejemplo... Ajá... Mientras no sea forzado... Que sea... La palabra... La palabra... La palabra del podcast... Que sea orgánico... Güey... Y no hay problema... Está chido... Ajá... Sí, sí... O sea... Sobre todo por ejemplo en Star Wars... Estás en otra galaxia... Millones de años luz... Con toda la tecnología... Y es como que... No te vas a fijar si uno es gay o no... O sea... Ahí ya pasaron esa... Eso hace... Sí, eso ya... Eso ya les pasaron... Pero... Miles de años lo superaron, güey... Nada más ahí muéstramelo... Orgánico coherente, güey... Y ya, güey... Que tenga sentido en el mundo de Star Wars... O sea... ¿Qué tan complicado puede ser, güey? En un mundo tan abierto... Tan evolucionado... ¿Qué tan complicado puede ser? O sea... Si puede haber un humano con un extraterrestre... Ajá... Y está todo chido... ¿Qué huevo es Star Wars? Sí, güey... O sea... No hay pedo... Nada más... Házmelo... Sabroso... Digo... Este... Coherente... Sí, coherente y orgánico... Por ejemplo... Riva me lo pudiste haber puesto... Diferente, güey... Eh... Y pudiste haber roto... Estos estereotipos... De que tienes fuerco de redención... Y al final... No... Pónmela que sea... Una maldita desgraciada... Sí, bien cabrona, güey... Y que falló matar a Luke por... Por pedo... Porque se tropezó con una piedra o algo... Pero iba a sobres, güey... Ajá... O sea... Sí, me pudiste dar ahí... Una piche Teresa mala, güey... Ajá... Y... Me quedaba como que... Ah, verga... Se mamó... Sí... Y hubiera estado más relevante... Para un personaje... Irrelevante... Hubiera sido que... Ah, se mamó... Ese malo sí está bien, cabrón... Sí... Y... Desgraciadamente... Obi-Wan... Pues es la serie de los tontos, güey... Sí... Porque... Eh... Con esto me refiero a... Vader es un tonto... El Imperio es un tonto... Todos unos tontos, güey... Y... Y... Era como... Decía cuando... Hicimos el episodio... Cuatro... Que es cuando... Obi-Wan... Este... Va a rescatar a... 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 Al... Al... A la base de los inquisidores... Inquisidores... Ajá... Este... ¿Qué quiere decir, güey? Que son tontos... Que eres tonto... Sí, este... Eh... Te decía que... En el interrogatorio y todo ese rollo... Y yo les decía... Güey, es que... Riva... Eh... No... Me causa ninguna amenaza... No... No... Nada... Y aquí, por ejemplo... Aunque me pusiste unas escenas de Vader muy cabronas... Te demuestras que Vader es un perdedor, güey... Sí, porque aparte... O sea, porque pierde siempre, güey... Desde el primer combate que lo pendejeamos... Cuando se le va a Obi-Wan de que... No mames, puñetas... Eres Vader, güey... Lo pudiste jalar, güey... Pudiste hacer la fuerza para cualquiera... No... No... Pero... Pero a ver... Nosotros siempre tuvimos la imagen de Vader... Es que Vader... Por ejemplo... La escena de Rogue One... Y así... O sea, Vader es... Don Vader... Don Vader... Ajá... Para empezar, cuando llegó... Cuando lo vimos la primera vez... Que llega en el set de 2x3... Matando a todos los que salen de su casita de Infonavit... Ahí te quedas como que... Ay, güey... Para que 20 minutos después... Me lo pusieras como un imbécil... Sí... Y ese es el problema... Que tío... Que... Sí, me diste unas escenas muy chidas... De que es bien poderoso... De que te sirve si eres un idiota, güey... Ajá... O sea... Eh... Entonces... Me solucionaste con Vader, güey... Eh... Es más, güey... Preferí al tío Owen, güey... Tío Owen... Ya la mueve más, cabrón... O sea... Preferí a Aya, güey... Aya, güey... Me quedé con más... Mejor sabor de boca que con Aya... Él se desarrolló muy bien como personaje... Ajá... Porque... Me estás poniendo al gran Vader... Como un perdedor, güey... Un idiota... En lugar de... De ponerme a Vader como... La... Pipi parada, güey... Ajá... Y a Obi-Wan... O sea... Si Vader... Era... Don Riaton... Don Riaton, güey... Y... Y Obi-Wan le ganó... Me lo viste puesto... De diferente, güey... Porque... Vader perdió de una manera en que... A ver... Lo super dominó... Vader a Obi-Wan... Comete otra vez el error que cometió con Riva... Dejarlo a... Ahí lo dejo... A morir... Porque... Se supone que tú lo sientes, güey... Y... Él debió haber sentido... Que la vida abandonó a Obi-Wan... O sea... Espero... Bueno... Yo esperaría... El deber ser... Ajá... El deber ser ese sí, güey... Sí... El deber ser... O sea... Está muerto... O... De la fuerza... Cerciórate, güey... Que está muerto... A ver... Ya te lo hicieron a ti, güey... Sobreviviste, güey... Ajá... No aprendiste nada de... De haberte quemado, güey... No... O sea... No mames... Entonces... A mí me molesta ese tipo de cosas... Y que... Quieran... Como... Compensar... El... Ey... Vader es un chingón, güey... Mira, güey... Cómo pelea, güey... Mira el uso de la fuerza que tiene... Sí, güey... Pero... Perdió, güey... Y aparte... O sea... O sea... Obviamente sabíamos que iba a perder... Sí... No me refería yo... No me refería yo a que perdió... Este combate en específico... No... Es la forma... Las formas... Ajá... Sí, porque... De saberlo, pues ya sabíamos... Pero el... El cómo... No... Lo que pasa es que ahora... Vader, ¿a quién ha derrotado? ¿A quién ha derrotado, güey? Dime un Jedi que haya derrotado... Todos lo han derrotado... Ajá... Entonces... Pues... Si no, que hasta el emperador... En este episodio... Ajá, lo pendejea... Lo pendejea... Que no mames, güey... O sea... ¿Qué chingados fuiste? ¿Qué chingados me sirves? Y que no, no, no... Igual no significa nada... Ya lo voy a hacer bien... Pero es como que... Güey... Sí, ¿no? No, no, no... O sea... Pero bueno... O sea... No todo es hate... A pesar de las 50 mil cambios de tomas... Que hicieron en la pelea... La pelea per se... Si no me lo hubieran partido en cuatro partes... La pelea en sí... Estuvo chido... Ah... La pelea como... Como escena de batalla... Ajá... Si alguien la hace el edit en YouTube... Y te pone que toda la pelea... Del episodio 6... Seguida... Sin cagarte el palo... Reventándote... Cambiándote de ritmo... No mames, güey... Es un buen edit... Y la pelea per se... A pesar de las 50 mil cambios... Está muy chingona... Muy bien producida... Muy bien hecha... La coreografía... Se pierde por los... 50 mil cambios de tomas... Pero me parece bien... Sí... Y entonces... Me pareció bien... Un poco oscuro... Tal vez... La escena... Es que estaban en el dark side... Ajá... No sé si para que resaltaran ahí los... Los sables... Un poquitín en oscura para mi gusto... Pero... Again... Bien... Bastante bien... De lo más rescatable... Pero para bien... No es nada más como que... Ay déjame ver que rescato... No, no, no... No... Y hubo buenas referencias... O sea... También el episodio en general tiene referencias... La batalla tiene referencias... La coreografía... Este... Por ejemplo... Obi-Wan... Pasándose el sable por la espalda... Hay referencias... Ajá... Hay buenas referencias... Eh... La referencia... Eh... Cuando le parte el... El casco... Está bien hard... Ah... Bueno... Pero antes de eso... El... Cuando le daño los controles del traje... Ajá... Y todo eso... Eh... Con el mango del... Del... Del láser... Se vio muy chido... Y el... Sablazo que le da por la espalda... También muy bien... Eh... Pero sí estuvo bastante emotivo... Es... Esa parte cuando le parte... El casco... Sí, güey... Eso... Ya lo habíamos visto en... En Rebels... Ahí ya no lo vi... Este... Cuando... ¿Sí fue en Rebels o en... Christy... 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 Déjame le marco... Este... No... Fue en... En Clone Wars... No me acuerdo... No esos dos... Rulo... Eh... Rulo... Y hasta que lo veo... Ya sé... Este... Cuando le parte el... El medio casco... El pedazo de casco... Eh... Ahsoka hace lo mismo... Pero del otro lado... Oh... Este... Entonces aquí fue como que... Referencia también a... A esa... A esa parte... A esa parte de ese momento... Ah... Nice... Este... Nada más que aquí fue del otro lado... No fue así... Fue... Del lado... Izquierdo... Izquierdo... Y Ahsoka fue de la derecha... De la derecha... Y hace lo mismo... Pasa lo mismo... Ahsoka lo deja también... Ahí este... Todo encabronado... Güey... Y se va... Güey... Pero bueno... De un Jedi lo entiendes... Güey... Es un Jedi... No mata... Pero ella no es Jedi... Bueno... Sí... Es lo que te iba a decir... Ella nada más... Pero su era luminosamente... Similar... Güey... Sigue los principios... Este... Y pues los cambios de iluminación... Y sí le salieron bien... Porque el principio es azulito... Sí... Cuando están hablando de que no... Que tú eras Anakin... Tú eres mi discípulo... Y que sé que... Este... Yo no te dejé morir... Y que... Y que está todavía... Como que la parte del... Le pide perdón... Ajá... De que yo te fallé... Tú no me fallaste a mí... Que le chingada... Luego lentamente empieza a cambiar... A la iluminación del casco de Vader... A rojo... De que... Ya no existe Anakin... Tú no lo mataste... Yo lo maté... Está en cabrón... Sí... No, yo lo maté... Y se empieza a iluminar más de rojo... Es como que... Ay güey... Y la voz combinada... De... Ajá... Entre Anakin y Vader... Es como que... James R. Jones... Ay no sé... No sé quién haga la de Vader... Vader... Es este... Es que... Nunca me sale el nombre... Pero... James R. Jones... O... Sí... O sea... Es el... Es el... El que le dobló la... A la... La voz... Este... En la original... Pero le... Le hicieron en edición... Pues que sonara un poquito más joven... Mmm... Pues sí... Este... Como todos... Y sí... Sí le sale chido... Sí... 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 Está chido... Está como que... Bifonía... No sé cómo se diga... Pero sí cuando... Cacofonía... Cacofonía... Es otro caso... Pero sí... Está chido... Esa parte donde... Donde... Escuchas como que ambas... Ambas voces al mismo tiempo... Está padre... Está muy crema... Este... Y... Bueno... Después de esos... Putazos... Después de ellos... Ya por el nostalgia... Sí... Ya se va... Siente el look... Que le están partiendo a la madre... Doña Riva... Que mágicamente... Después de que lo atrapa... En lugar de matarlo ahí... No... Deja... Voy... Lo mato ahí... De enfrente de... De Obi-Wan... Que yo creo que ya... Iba como que... Resignada... A no matarlo... Para que le den su serie... Ahí... Sí... No, no... Ella ya... Este... Cuando ya lo lleva... Ella ya va... Con cambio de chip... Sí... Que no pude... No pude matarlo... Sí es... Este... Iba a ser una pendeja... Este... Sí... Mejor nomás va y lo... Sí, nomás va... A dejarlo... A dejárselos... A ya los... A los tíos... A los tíos luchones... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues luego ya... Después de que... Obi-Wan va nada más a ver... Que no le pasó nada... Porque pues prácticamente eso... Ahí se terapea... Arriba otra vez... Pero pues nos quedamos en nada... Nada más la terapia... De que no eres mala... Te hicieron mala... No eres tú, soy yo... Sí... No eres tú, es Vader... Y... Pues ya... Nada más eso... Nada más eso fue... Ahí, güey... Porque luego ya... Regresó... Pero... A ver... Ella confesó... Que hizo atrocidades... Sí... Como Tala... Ajá... Este... Sí, pero... Ella más... O sea... Bueno, sí... O sea... Sí... Tala es como que estaba en el lugar... Pero no fue realmente ella... Bueno, eso nos da a entender de que... Más o menos... Como que... Yo estaba ahí... O sea, estaba ahí... Y no pude hacer nada... Pero Riva sí... Fue ese chingo gente... Ajá... Entonces... Este... Hizo atrocidades... Mató gente... No puede con Luke... Después de que... Seguramente... Entre que mató niños... Entre que secuestró... Niños para... Este... Sensibles a la luz... ¿Sabes? Por lo que hacían estos... Los inquisidores que... Secuestraban niños sensibles a la luz... Ajá... Y con Luke te tembló la mano, güey... Pero pues es que pues ya... No la venían terapiando toda la serie... O sea... No, claro... Lo que... Lo que decíamos desde el inicio... Desde el inicio... Pero... Le dice Obi-Wan... No, no eres mala... Este... No hiciste nada malo... Está bien, güey... Es como que... ¿Vilo? Así entras al cielo, güey... Nada más te arrepientes y ya... Uf... No, güey... O sea... Así de simple, güey... Es como que... Mira, güey... Pues sí, sí me pasé de lanza... Sí extorsioné... Sí maté... Sí cobré piso... Pero pues ya me arrepiento... Dame chance... Ah, sí, güey... No hay pedo... Pásale... No, pues... Está cabrón, güey... Así de simple, güey... Pero bueno... Ya fue como que... El... Este... Todo el arco de arriba de... Esperemos... Ya... Ya me arrepentí... Y aquí está mi sable... Este... Malo... Malo... Sí... Mi sable rojo... Mi sable rojo... Este... Y ya me voy a vivir otras aventuras... Y... Ahora sí... Te dejo en tu serie... Sí... Ya... Te dejo tus últimos cinco minutos... Ajá... Tus cinco... Cinco o diez minutos... Tus cinco minutos de fama, güey... Sí... Este... Te cedo mi lugar, güey... Ya... La arriba ya le cedo el lugar a Obi-Wan... Este... Güey... Y ya no estaba tosiendo tanto... No... Pero pues... La chefe fría... Puede ser... Pero qué sabroso... Qué sabroso se piste aquí en Comigrama... Sí... Con... Ah, bueno... Está donde tiene azúcar... Por decir... Tú... No, el mío sí... Sí, sí, sí... Mi frappé de Oreo... Mamalón... Machín... Sí... Este... Luego vuelven a... ¿Cómo se llama la... Casa de Leia? El planeta de Leia... Ajá... A Alderaan... Alderaan... Que van a más entregarle a su robot... Ajá... A Lola... A Lola... Sí... A Lola... A Lola la no trailera... Este... Lo curioso de... Cuando van a Alderaan... O bueno... Cuando nos situamos en Alderaan... En la serie... Es que Leia es como Hulk... Su ropa se hace grande... Ajá... Junto con... Junto con ella, güey... Porque... O sea... ¿Qué necesidad hay? Es como que... Ok, sigues la idea, güey... Y... Para que te des cuenta... Pero qué necesidad... Qué perra necesidad... De que se viste igual... A como va a salir en las películas... Ah... Más bien... Como... Mira, güey... Como... Le perdí otro color, güey... Te acuerdas... La escena de... De... Endgame... De... Cuando están buscando a... Cuando llegan a buscar a Thanos... Y que... Ay... ¿Cómo se llama? Y que están... Buscando... Que... Que el... ¿Cómo se llama? El... Ah... El Queen... El Star-Lord... Ajá... Pregunta por... Por Gamora... Gamora... Este... Y dicen... ¿Quién es Gamora? Y luego dice el otro, güey... Yo tengo una mejor, güey... ¿Quién es Gamora? ¿Sí te acuerdas de esa parte? No me acuerdo... O sea... A ver, güey... Llegan... Porque es que Drax... Ajá... Y que Drax dice... Yo tengo una mejor... Porque es Gamora... Ah, guay... Sí, 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 sí... Bueno, güey... Yo tengo una mejor, güey... A ver, güey... A ver, güey... Si... Ya tenían... Al... Al... Al Leia... La ya la habían capturado... Porque estaba sospechosa, güey... De... De... De Nexus... Con... De la... Proto... Rebelión... Los proto-rebeldes... Ajá... Proto-rebeldes... ¿Por qué? Y... Y Vader sabe, tiene que estar enterado, güey... ¿Por qué se tardaron más de 10 años, güey? En... Una, ir por ella... Y por qué no arrestaron a... Al papá, güey... Al papá, que es parte del Senado... Ajá... O sea, y todas esas cosas que dices... No mames... Güey... ¿Qué pedo, cabrón? Es que la... ¿Dónde está tu inteligencia, Imperio? Bueno, ya vimos que están huecos, güey... Y están muy huecos de ese cerebro del Imperio, güey... Este... O sea, dejan guiar mucho por los sentimientos... No, más bien están mal entrenados... Sentimiento del coraje, güey... De la venganza... No, pero los estados en troopers, güey... Están mal entrenados... Ah, los estados en troopers salieron chafos, güey... Pero... Y no hay nada que hacer... Salieron chafos de fábrica... Los... Este... Los oficiales son unos idiotas también... Sí... Oye... Va el... Obi-Wan con la niña... Así, güey... ¿A poco hay niñas? No sé... Tal vez era un aliencito de chaparrito... Mira, ya no sé... Ya no sé... Ya se me acaban las... Las excusas para... Para toda la incongruencia... Qué buena esta serie... Sí... Pero bueno... Pues ya... Ya es la recta final... Cambio de escena... Después de que entrega... Lola a la no trilera... Obi-Wan despidiéndose... Melancólicamente... De la pinche cueva... Pedorra... Donde vivió... Como si fuera de que... Ay... Estoy dejando mi casa... Mi hogar... Va a... A darle a Lola... Y en lugar de abrazar al Obi-Wan... ¡Lola! Y yo... Eso me pareció chistoso... Porque es como algo de muy niño, güey... Eso sí me parece como que algo de muy niño... Pero de un nuevo... Leía cuando es un niño... Y cuando es la genia súper dotada... Pero me pareció gracioso... Eso... Me hizo gracia... Meramente como chiste... Me pareció bien... Sí... Este... Y bueno... Ya de ahí... Este... Regresa... Obi-Wan a Tatooine... Ajá... A despedirse... Eh... Más bien a decirle a Owen... Que... Eh, güey... Pues... ¿Qué onda, güey? Me voy a quedar aquí alrededor, güey... Y Owen le dice que no... Este... Y después dice... ¿Sabes qué? Mejor sí, güey... Porque... Ya vimos... Ya vimos que... Está cabrón... Está cabrón la cosa... Pero y si quieres hablar con el niño... Y ahí va... Quieres saludarlo... Y ahí por fin... Escuchamos... Y por fin... Después de estarme quejando... Seis episodios... Rorro, hazlo tú y yo... Seis episodios... Una hora y diez minutos... Por fin podemos escuchar el Hello There... Y no mames... Qué buen cierre... Yo creo que ha sido el mejor cierre... De la serie... De capítulo... Porque si es un Hello There... Que sí se extrañaba mucho... Aunque no hace el final final... Ajá... Este... Y bueno... Le regala su... Una besita... Que es con el que vemos a Luke ahí... Ajá... Este... Ya después en el... Star Wars original... Jugando... Este... Pero entonces Luke... Pues ahí vemos que sí lo conoce... Eh... Siempre le conoce como que el raro que le... El señor enfermito raro que le regalaba cosas... Sí... Es como que... Ah, el vecino ahí... Chido... El viejito ahí... Bueno... El viejito loco... El viejito buen pedo... Ajá... Este... No sabemos que tantas... Veces más intervino Obi-Wan... Este... Para... Para salvar a Luke en algunas otras ocasiones... Una vez fue Dark Maul... Eh... Pero sale en... Este... En el universo animado... Ah... Y Dark Maul... Este... Eh... Obi-Wan sí se lo... Ya se lo chinga... Chinga... Este... Sí, pues sí... Eso ya lo sabíamos... Este... Eh... Y bien curioso... Le pregunta... A Obi-Wan que si él es el elegido... O sea, que si el niño es el elegido... ¿Tar Maul? Ajá... Ah, ok... Y él le dice que... Que sí... Y él dice... Ah, él nos vengará... A todos... Y Obi-Wan se queda así como que... Verga, no otra vez... Verga, güey... Este... Pero... Porque... Ahí... Ahí se ve... Que los Sith tenían su versión de la profecía... Mmm... Y... Y... Y los Jedi tenían su versión de la profecía... Ya... Ajá... Por eso querían hacerse como que... Con el... Con el salvador o... Redentor... Y el que se hiciera con el... Con el niño... Iba a ser... Su versión... Iba a ser su verdad... Ajá... Entonces cada quien tiene ahí su... Su interpretación de... Nice... Y bueno... Y después ya... También al cameo que habíamos estado vaticinando... Este... Durante mucho tiempo... Que era el de Qui-Gon-Din... Que ese ya es el final final... Ah... Sí... Que ahí rompen un poquito el canon... Porque... Qui-Gon nunca se pudo materializar... Este... Y... ¿Y quién está? ¿Y quién está? Sí, no hay la madre... No sé... Este... Pues sí... Pero está chido, güey... Está chido... O sea... Me da gusto que haya... O sea... Es de las partes que dices... Rompieron el canon... Pero qué chido... Ajá... Pero lo hicieron bien... O sea... Lo hicieron para bien... Algo diferente... Algo nuevo... Que es como que... Ah, huevo... O sea... Eso era lo que buscábamos... Es lo que estuvimos peleando toda la serie... Es como que... Ok, güey... No tiene que ser exactamente igual... Dame algo nuevo nada más... Pero algo con sentido, güey... Ajá... Algo nuevo... Fresco con sentido... Que... Que sí es chido... Que dé gusto... Sí... Y... Y obviamente ver a Liam Nielsen... Siempre va a estar bien daño... Sí... Porque te buscará... Te encontrará... Sí... Y me va a parquear la madre... Este... No... Muy bien... Esa parte... El cierre fue de lo mejor... Sí... Sí hubo varias referencias... Muy bien... Ajá... Este... Cameos... Como ese... Muy bien... Eh... Referencias... Tío... A la Star Wars original... A las precuelas... Entonces... Al final, güey... Ya es el episodio final... Pues yo creo que nos deja con un sabor muy agridulce, güey... Porque... Te deja con lo que pudo ser... Ajá... Eh... Con algunas muy buenas ideas... Más ejecutadas, güey... Que pudieron haber dejado... Muy bien parada la franquicia, güey... Este... Y... Pero... El problema es cumplir con la agenda... Y... El problema... Eh... De eso es que... Se buscan nuevos personajes... Con nuevas características... En las que... Eh... Los estudios... En este caso Disney... Piensan que ya están... Caducando... ¿Cupriendo? Ya cumplieron su ciclo... Ya cumplieron su ciclo... Como... Sí... Es como que... Este... Este... Personaje ya no va con... Con las nuevas ideas... Con las nuevas ideales... Ideologías... 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 Los relevos... Eh... Como les platicaba... Para mí... Cobra Kai... Es una serie... Que... Trata con respeto... Y... Pero... Masters, güey... En hacer eso... En... En... En ir cediendo... El lugar... A la nueva generación... Eh... Siguen teniendo... El Johnny Lawrence... Y el... Este... Eh... Daniel LaRuso... Siguen siendo protagonistas... Pero viene la nueva generación... Que también... Es como... Estar viendo dos... Prácticamente dos series... Que se van uniendo... En... En... En varios aspectos... Eh... Ves a los chavos... Y ves a los grandes... Teniendo sus problemas... Y sus problemas de antaño... Y que siguen sin resolverlos... Ya... O que medio resuelven a veces... Y vuelven a estarse... O sea... Es el cuento de nunca acabar... Pero eso... Eso te mantiene... Pues cautivo en la serie... Ajá... Y los nuevos, güey... Con problemas similares... Pero actualizados... Ajá... A los que tuvieron... Los personajes antiguos... Pero ya puestos a su época... Pues... Ya puestos en esta época... Con los problemas... De esta época... Igual con las ideologías... De esta época... Pero que nos... Mmm... No la sientes con calzador... No se contraponen unas con otras... O sea... Ya... A ver... Aquí están los old school... Y chido... Y aquí están las nuevas generaciones... Y chido... Hay espacio para los dos... Ajá... Eventualmente... Los old schools quedarán atrás... Güey... Y... Y los personajes... Con estas nuevas ideologías... Y todo... Quedarán... Quedarán... Pero hay un... Hay que irlo haciendo... Paso a paso... En Star Wars... No ha pasado así... O sea... Lo vimos con las... Trilogía nueva... Ajá... Este... Con un empoderamiento... Increíble... Güey... O sea... De... De... Te la mamaste... Y con Obi-Wan... Hicieron lo mismo... Desperdiciaron un gran personaje... Pudieron haber tenido una serie... La... La más serie... Más épica de Star Wars... Eh... Y lo desperdiciaron... Por cumplir con la agenda... Ajá... Que no le tocaba... Porque... Este es un personaje old school... Debiste cerrarlo... De una manera old school... Ya si querías... Tener unos nuevos problemas... Unas nuevas ideologías... Le pudiste haber hecho una serie a Rey... O a los nuevos... Y mira... No hay ningún pedo... Porque ya estamos hablando de un nuevo Star Wars... Pero... Aquí sí... Debiste haberlo abordado de un tema... A su época... A lo que le correspondía... De su momento... Exacto... Pero bueno... Mira quién soy yo para criticar... Por eso tenés un podcast... ¿Verdad? Ojalá y tuviera un podcast... Para poderme quejar... Para poder... Reventar... Públicamente... Pero mira... ¿Quién soy yo para criticar? Bueno... Este... Pues no sé si este episodio salga realmente... Porque... De entrada al principio... Estuvimos bien misóginos... Este... La mala que marca el tequímetro... Este... No... Eh... Aquí... ¿A quién puede decir... Lo que se le hinche? Las opiniones... Son bienvenidas... Todas... Son como el culo... Todos tenemos uno... Ustedes pueden poner ahí todo lo que... Lo que ustedes piensen de este episodio... Ya nos va a valer madre como quiera si lo leemos o no... No, no es cierto... No, sí... Sí nos interesa... Eso sí nos interesa... De hecho... Este... Yo personalmente... En... En... En YouTube... Si estoy contestando... Este... Los comentarios... Es que él le sabe... Él le sabe a Star Wars... Es tu último no... Eh... No contesté... No contesté mucho... Porque pues sí estuve enfermito... Yo nada más les voy a poner... No lo sé Rick... Este... Parece falso... Sí... No lo sé... Yo qué sé... No soy científico... Y... Y... Y bueno pues... En resumidas cuentas... Eso fue el episodio... 6... De Obi-Wan... Obi-Wan Slash Reva... Eh... Realmente no me gustaría que quedara otra serie... De Obi-Wan... Porque dicen... Por ahí me comentaban de que no... Que va a estar la segunda temporada de Obi-Wan... Donde ahora cuida a Luke... Mira ya después de esta serie... No ya... Así déjalo... Pero que va a cuidar a Luke... O sea... O sea que va a haber otro enfrentamiento más de... No ya no puede haber o... Pues sí... Ya derrotó a Vader... Ya... Dos veces... Que lo hace derrotar... Tres, cuatro veces más... Antes de la última... Antes de la última... La vencida... Y... Sí... O sea es como... La séptima es la vencida ahora... Ah... Sí... Pues... No me gustaría... Eh... Lo que mencionábamos... La agenda de ahora darle una serie arriba... De alguien no es nada en contra de la actriz... Pero... El manejo del personaje... El manejo del personaje... Estuvo mal manejado... ¿A mí qué me vas a decir? O sea ya tuvo su redención... ¿Qué me vas a mostrar ahora? Ajá... O sea que me vas a... Me vas a inventar una serie como Obi-Wan... Que lo vimos cortando carne... Y terminó siendo... El Obi-Wan que esperábamos desde el principio... No sé... Esperemos que no... Esperemos que ya le den un cierre... Y que se quede así... Con ese mal sabor de boca... Hay que ver lo que dice la crítica... ¿Cuánto le puso al final? Como overall... ¿Tú qué calificación le darías overall? Overall... Yo creo que un... Y siendo benevolente... Un 3... O sea de 3 a 5... Ah bueno... Debo de... A 10... Ah a 10... Si a 10... Si le pongo un... Un 5... O sea no le doy el 7... O sea no le doy el pase... Yo le pongo un 5 de 10... 5 de 10... Mire yo como no soy Star Wars fan... Yo le doy su 6.5 de 10... Porque... A mí como Star Wars fan... Fue como que... Que va Sofía acabo de ver... Pues fuiste muy benevolente wey... Sí... Porque... Desde el punto de vista donde... Aquí en México el 6 es pase... 6 y medio... 6 y medio ya es... Ya... Ya cumpliste más de tus tareas... Ya cumpliste un poquito... Ajá... Yo le pongo un 5... Porque... Voy a sonar repetitivo... Este... Algunas buenas ideas mal ejecutadas... Desaprovechamiento de personajes... Metiendo... Personajes también... Forzados... Forzados en cuanto a... A cumplir con la agenda... Ajá... Porque pudo haber sido un buen personaje manejado diferente... Que es a las cosas que me refiero... Que estuvieron mal manejadas muchas cosas... Cameos desperdiciados... Y oportunidades de cameos desperdiciados... Hagan bien... Secuencia... De los capítulos... Eh... Pienso que... Estuvieron mal... Si hubieran empezado por el episodio 5... Por ejemplo... Hubiera sido otra cosa... O sea... ¿Por qué esperarse... A ponernos... Los flashbacks... Hasta el episodio 5... Eh... Los hubieras puesto al principio... Y nos hubieras atrapado... Más... Sí, sí, sí... O sea... Eh... ¿Para qué tenías a Hayden Christensen? Para... Para esos flashbacks nada más... Nada más... O sea... Teniendo seis episodios... Para mostrárselo... Y luego... Eh... Lo ocupaste para esos flashbacks... Y para que estuviera Tom aquí... Oye... Te enseñaron un ojo... Ah... De... Cuando está Vader... Cuando le parte el casco... Eh... Obi-Wan... O sea... Ahora sí que... Como el meme... ¿Will you need that? For reals... Eh... Entonces... Eh... Por eso es que... Que yo lo doy el 5... Además... La parte técnica... La parte técnica y cinematográfica... El guión... Eh... Ya lo platicamos... Si el mismo guionista... No sabe la historia completa... No te va a hacer un buen guión... Y está demostrado ahí... Te lo está demostrando... Ahí están las consecuencias... Eh... Los actores... La mayoría hacen... Lo que pudieron... Y lo hicieron... Con pasión... Sí, bien quebrado... En actuación no tengo ningún perro... Riva se ve... Que puede tener... O sea... La actriz... Sí, que puede haber desarrollado... Puede tener matices... Ajá... Puede tener sus matices... Y sus... En sus facciones... O sea... Sus expresiones... O sea... Bien... Obi-Wan... Al final... Ya te muestra caras diferentes... A la cara de pedo... Ajá... Este... Hayden Christensen... La verdad es que... Eh... En los flashbacks... Y todo... O sea... Se ve que... Él fue y está comprometido... Sí... La mayoría de los actores... Lea... Sí... La actriz como niña... Están comprometidos... Pero estuvieron mal dirigidos... Ajá... Y tuvieron un guión de mierda... Sí... Y una secuencia de... De capítulos... Mal distribuida... Porque lo pudieron haber hecho... El... Este... Digo... Empezar por el capítulo 5... Por ejemplo... No intentabas mostrarme a Obi-Wan... Partiendo carne... Ni... Que estuviera súper deprimido... Ajá... Porque por culpa de él... En el episodio... No matan a un Jedi... O sea... Nada que ver con Obi-Wan... Por más destruido que estés... No vas a... A... Es como si... Ah... Yo ahorita ando deprimido... Y se me olvidó como... Poner la cámara... Los micrófonos... No mames güey... O sea... Estudié comunicación... Me he dedicado a eso durante años... Lo dejo de hacer... Pero sigo... Pero ahí está... Ahí está el conocimiento... Sigues teniendo el conocimiento... Y es como que... Además... Él entrenó... Y fue a Tatooine... A entrenar... Precisamente... Para... Él poder entrenar... Güey... A Luke... Que es la última esperanza... Y él debería estar aguardando el momento... Y él prepararse para ese momento... Y... Y me puedes decir... Es que... Si me han matado a todos mis amigos... Y mi familia... Yo estoy diciendo... A ver güey... En el episodio 3... Matan a todos güey... Él deja moribundo a... A Anakin... Y no se ve... Así de... De jodido güey... Es como que... Memoria muscular güey... Es como que... Es como los soldados... Estás entrenado justamente... Para estas situaciones... Entonces... No, no, no... Sí... Entonces... Son mis... La mayoría de mis motivos... De por qué el 5... Eh... No me gustaría ver... Una segunda... Temporada... Porque... No creo que nos aporte... Nada a la historia... Si esta... No nos aportó... Más que la batalla... Eh... Realmente... La batalla última... Eh... Porque... Pues por lo menos ves... Para... En el episodio 4... Cuando... Este... Vader le dice a Obi-Wan... Cuando te dejé... Tú eres el maestro... Ahora yo soy el maestro... Ok... Me mostraste... Cómo fue... Ese enfrentamiento... En el que Obi-Wan... Le puso una chinga... Las... Se usó una chinga... Güey... Está bien güey... Es lo único que... Pienso que me dejaste... Porque ninguno de los otros personajes... Para empezar... En la línea de tiempo... Original... Digamos güey... Ninguno de esos existe güey... En el Star Wars original... Ajá... Exacto... Eh... Bueno o sea... Obviamente... O sea... Lea... Sí... Bueno... Los Organa... O sea... Los Organa... Me refiero al papá y a Leia... Este... Los tíos... Sí... Owen y Beru... O sea... Sí pero... Ninguno de esos personajes... Va a influir... En algo diferente... A cómo se desarrolla... El Star Wars original... Sí... La línea principal... La línea principal... Entonces son personajes que no te influyen... Para nada en lo que va a pasar... Los inquisidores no me influyen... Para nada en lo que va a pasar... Este... Eh... Ni siquiera este... Nidos... El... El de... Eh... ¿Cómo se llama el bajista de... Ah... Flea... Flea... Que en... Se llama en español es Nidos... El de... Nidles... El de Back to the Future... El de Back... Ah... Este... Vuelve al futuro... Este... Pero bueno... El lo vale... El sí vale... Sí pero o sea... El... 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 Está muy chido el cameo de... De... De este... No de... De Liam Neeson... Ajá... Bueno sí... Pues no me influye nada güey... Este... O sea... Así me explico eso... Sí... Sí... Entonces... Pues lo único que me deja... Yo creo que es eso güey... Y confirmar como siempre que el... Todos los Stormtroopers... Los... Los oficiales... Todo el Imperio en general son tontos güey... Sí... Este... Hasta Vader es un... Perdedor y un tonto güey... O sea... En lugar de que me lo dejaras... Eh... Con la imagen que yo siempre... Una imagen de respeto... O todos te vimos siempre de... De Vader de... No... Te da parte de tu madre güey... De respeto... Intimidante... Ajá... O sea... Vienes... Vienes de... De su última aparición... Que fue en Rogue One... Ajá... Vienes de... 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 De eso güey... Inmediatamente de eso porque... Rogue One pasa 10 minutos antes de... De... El Star Wars original... Sí... De ahí pasa... O sea... A su cuenta... Vader hace... Esa demostración de poder güey... Y a los 10 minutos... Se supone que es cuando entran... A la nave de Leia... Y... Este... Muestra su... Su poder güey... Ajá... Este... Entonces... Vienes de eso güey... Y luego me pones a cada... A que es... A que lo revienten... Lo revienten... Literal... Literal... Pero... Pues bueno... Ajá... Eso ha sido... Pues todo por Obi-Wan... Todo por Obi-Wan... Ya cambiamos... Ya cambiamos ahora de serie... Así es... Este... Vamos a... Arrancar de lleno con Stranger Things... Sabemos también que ya terminó... Ya tuvieron tiempo de verla... Ya no hay spoilers... Ya no hay... Este... Hay como que... Excusas para ver el episodio... Ajá... Ese va a ser un formato... Un poquito diferente... No lo vamos a aventar completo... Todo lo que fue... La temporada 4... Ajá... No sabemos todavía si van a ser... Dos episodios... O uno extendido... Ajá... Porque... A lo mejor estaría muy largo... Y sería bastante tedioso... Pero sí... Ahí vamos a abarcar... Mucho más... Contenido... Ya no va a ser por episodio... Ahí va a ser más contenido... Más completo... Ajá... Eh... De un Braille Academy... Braille Academy... Este... Hay... Hay varias... Igual... Sugerencias de ustedes que quieran... Si quieren que platiquemos de alguna película o serie... Alguna serie en particular... Ajá... Películas... Viene lo... Este... Thor Love and Thunder... Thor Love and Thunder... Ajá... Ya salió, ¿verdad? Ya... Creo que ya... Creo... Ya vamos a ir a verla... Sí... Ajá... ¿Vamos ahorita? No... No... Este... Vamos a... Igual... Y... La vemos ahora... Lo que resta de la semana... Y podíamos platicar ayer de ella... Así es... Este... Pero... Pues sí... Cualquiera que ustedes consideren... Nueva, viejita... Este... Hagan la recomendación ahí en la caja de comentarios... Para poder ponernos... Al corriente... Y ya saben que aquí reventamos todo... Sin distinción... Digo... Damos nuestro punto de vista... Y bueno... Sin más... Saludos... Al que quiera saludos... Nuestro podcast ha terminado... Podemos ir en par... Recuerden nada más... Eh... Que ahora estamos abiertos... Bueno... Siempre estuvimos abiertos... De lunes a sábado... A sugerencias... Siempre estuvimos abiertos de lunes a sábado... Aquí en Comic Grand... Donde todavía tenemos 2x1... En... Cada día de la semana... Cambiando ahí... Dependiendo del día... Es... Eh... La bebida que está... En el 2x1... Recuerden que el outlet está al 50% de descuento... Y que todavía tenemos el del... Comic número 1 de Fortnite... Con su skin de Spider-Man... Para que se dejen caer... Si dice que vienen de parte de mi clan media... Les van a decir... Qué chingón... Y ya... No hay descuentos... Sí... No hay descuentos... Todavía no hay descuentos... Todavía no hay descuentos... Pero no... Este... Déjense caer... Está súper crema el asunto... Y... Pues nada... Sin más por el momento... Nuestro podcast ha terminado... Podemos ir... En paz... Bye... ¡Gracias! ¡Gracias!